Unón, bueno, partido muy importante mañana, ¿no?, de cara a intentar cerrar esa octava plaza. Sí, bueno, yo creo que es un partido donde, como dije hace tiempo, nosotros dependimos de nosotros mismos y es una cosa grande. Es una cosa grande para un equipo, no depender de nadie. Y con esta victoria podemos ser octavos y no probablemente seríamos décimos. Pero pensamos solo que podemos ganar y queremos ganar y queremos luchar para ganar. Aquí Kevin. Hola, Rosco. Buenos días. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo le has visto? ¿Cómo le has sentado la semana pasada? La victoria contra Madrid, el mal inicio con Valencia, la buena reacción final. ¿Cómo nos veis ahora? Bueno, el equipo está bien. El problema es que hemos tenido algunos contratiempos con jugadores que estaban resfriados, algunos que tenían algún golpe que no se podía entrenar. Así que, pero el equipo está bien. ¿Va, Inker? Aluso, hablando de virtud de rival. Un equipo que durante la primera vuelta jugó a las mejores exanciones, ahora se quedó con seis derrotas heridas. ¿Qué análisis hace de rival? Un equipo que está jugando muy bien. Tiene jugadores que están jugando mucho tiempo juntos. Tiene muchas canastas por automatismo de sistema porque se conoce muy bien. Y como colectivo son muy buenos. Pero dentro de este colectivo hay dos jugadores que destacan y que hacen este desbalance de cada partido es Schenghelia, que puede jugar en poste bajo, ya lo conocemos allí, que puede asistir. Y Bellinelli, que la verdad es un jugador, seguramente uno de los mejores tiradores y sobre todo mejor con movimiento sin balón. Muy listo y la verdad que me sorprendió mucho jugar así bien esta temporada. Bueno, el equipo depende de sí mismo y eso es un lujo. En cualquier caso, ¿qué importancia le damos tú al hecho de quedar octavo y no la posibilidad de quedar décimo? Bueno, está claro, lógico que es mucho mejor ser octavo. En este caso tendríamos dos posibilidades para entrar. Y en el caso de allí teníamos dos, pero más difíciles. Una, esto como octavos, si pierdes primero, juegas en casa. Segundo. Y allí, si ganas primero otra vez, juegas fuera. Pero bueno, pensamos y queremos ganar este partido y vamos a Boloña con esta mentalidad. Baiken, Luzco, de esa gran victoria contra el Madrid, ¿qué cosas son las que te gustaron de tu equipo y te gustaría seguir viendo de cara a mañana? Ahora no me preguntas. La verdad que lo he olvidado, este partido contra Madrid y con Valencia. Pero yo creo que este equipo es un muy buen grupo de jugadores y como personas y solo tenemos que encontrar esta mejor manera de que cada uno da a su máximo. Esto es lo que estamos buscando y no es siempre así, pero tenemos que intentar. Y esto para dar al máximo de sí mismo, de cada uno, es jugar agresivo y jugar rápido. Esto es calidad de este equipo. Bueno, ¿cuáles son las claves para hacer daño a Boloña? Hablamos ahora, ¿no? De ser agresivo, jugar rápido y dar por ahí por el estilo. Bueno, yo creo que el partido que hemos jugado aquí y tenemos que sacar algunas conclusiones es que para mí jugamos buena defensa, buen partido, solo que no podemos parar a Bellinelli, que este partido jugó muy bien y no encontramos manera de defenderlo. Allí será diferente porque será Bellinelli y serán otros jugadores que van a jugar mucho mejor. Así que seguro que tenemos que mejorar nuestra defensa e intentar jugar en ataque con mucha más fluidez, mucho más rápido. No significa tirar rápido, no. Jugar más rápido y mover el balón. ¿Los cobran a viajar a los 12? ¿Cómo estaban ya los de los resfriados? ¿Será alguno que quiere viajar a los principios de los 12? Bueno, ya veremos. Yo creo que vamos a viajar todos, pero ¿cómo va a estar? Si pueden jugar, esto ya veremos mañana durante el partido. No lo sé. Sí, sí, se entrenó. ¿Estamos? Ah, Volcá, Volcá. Un poco al margen del partido, ¿no? El club ha anunciado que la camiseta de Thiago Splinter va a subir a la alta vergüenza, que es un homenaje. Tú compartiste un poco con él aquí, además, con el instituto juntos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, él es uno de los grandes de historia de Vasconia y merece que se lo hagas eso y me alegra mucho. Vamos, gracias. Gracias.